¿Siguiente? ¿Cómo se va a llamar? Me puso Robocop. Robocop Sánchez del Moral. Porque creo que es la mejor película de todos los tiempos, por eso. No tuve en la infancia muy feliz. ¿Mauricio? ¿Robocop? No imaginas Robocop porque suicida. Clase de Robocop nos va a hablar de los metales. Ni adolescencia. José, Ana, ellos no tuvieron tanta suerte como él. No. Nunca he tenido novio. Me llamo Robocop. Necesito que te quedes a trabajar tarde esta noche, pero asegúrate de apagarte cuando termines. Me robó Robocop. Sí, ese nombre me ha traído muchos problemas. No sé tan mal, ¿verdad? No sé tan bien, ¿verdad? Pero no. Te